Música Buenas tardes muchachos Bueno, compartíles un poquito de la ruta que vamos a hacer hoy Desde el municipio de Bando Ya esta semana fuimos a Villarrodas No nos dio el tiempo para bajar y continuar para el otro Pero hoy les voy a mostrar un poquito de San Isidro Y su guía Música 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz